Desde Fiesta Caribeña, en el escenario, ¡La Descarga Papilonera! ¡La Descarga Papilonera! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas noches, Feliz Año! Y ahora, el momento ya de presentarles ese gran éxito que suena por todo el Perú, para ti. ¡Escúchalo, Caribeña! Me emborracharé, me emborracharé. ¿Por qué? Por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Me emborracharé, me emborracharé. Tu amor, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé. Es mi culpa, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Me emborracharé, me emborracharé. Amigo, dímelo Yo quiero tomar, quiero brindar Por ese mal hombre, que se jure Si un amor se va, déjalo que se vaya Que se vaya Si díselo, escúchalo Sonia, sin tu amor Perdida, en tu amor Lloró, sin tu tradición Las frases, sin ese miedo, se la llevó Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus lesiones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de que no me llaman Sigue la cúpula para ti, mi gente linda Suenando Papilón, papilón, dale rico Así yo Para quien, 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 quien Para ti también Para todo el Perú 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 Caribeña Suena ¿Cómo están mi gente linda de todos sus honores? Ya está en escenario La descarga papilónera Y ahora El momento de presentarles este gran golazo Esto se llama Cuerpo Cuerpo de sirena Para ti En la voz de Eddie Martí A bailar y gozar Todo el mundo Que John Jackson Ya está aquí Todo el sabor musical Ajá Y va a meter la sirena Que levante la mano en casita A ver, a ver, a ver Tú de uno con la mano para arriba Díselo Y las palmas arriba Sí Y las palmas que suene Sí Y las palmas sonando Sí Y báilalo Sí Sí Escúchalo Caribeña Si suena Para ti Oye sirena Solo una noche El poque solo Una noche Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Vuelvo en sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Ay Si mi amor Dime dónde estás Por favor Te extraño tanto Te necesito Aquí a mi lado Mi vida Oye sirena Bonita Preciosa Hermosa Y cómo le dices Y cómo le dices Y cómo le dices Mi amor Y díselo Y las palmas arriba Y los besos arriba Y las palmas que suena Y báilalo Sí Sí Caribeña Sí Suena Suena por todo el Perú Suena Y la voz de Eddie Martin te canta Escúchalo Solo una noche Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Cuerpo en sirena Bello cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Ay Caribeña Si suena Una de las acciones Que se ha convertido en la preferida de todo el Perú Este es el éxito cumbre Y yo quiero saber En casilla yo amar ¿Dónde está la mujer Que tiene su cuerpo de sirena Que levante la mano A ver Con la mano para arriba Todo el mundo Y se lo Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas sonando Y bailalo Sí Sí Oye Caribeña ¿Cómo la voz se convocó a guiarte? Para ti escuchador Es papilón Tomando Solo una noche Que tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Ahora Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro No, no, no Come on baby She Hey tú Y báilalo Sí, sí Así me aborra Oye sirena Esto es Para ti Papilón, papilón Le dedico si lo ¿Para quién, 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 quién? Para ti también Para todo el Perú Yeah Esto sí es un show Y tú lo sabes Tú también, mi amor ¿Cómo está la gente En sus hogares? ¿Se va el año? Lamentablemente Se va un año Pero ¿Viene un año nuevo? Daré que sí Viene con fuerza Con bendición Con la bendición De papá Dios Ahora Señoras y señores El momento ya De seguir bailando En sus hogares Porque en el escenario Ya empieza a sonar La descarga Papilónera Para ti Y ahora Esto viene Bienos hablando Escúntalo Porque yo Yo soy mucha mujer En lo más reciente suena Y hacerte mirarme Como antes me deseabas Dejaste de desearme Como antes me besabas Después de tanto amor No entiendo Porque dejaste todo Al refer Perdiste mi alabanza La fe que te blindaba Perdiste mis caricias En sábanas bojadas Buscaba siempre Mil pretextos Para dejarme sola Con mi piel Sola con mi querer Es Y yo soy mucha mujer Soy más de lo que ciego No pudiste ver Me miro al espejo Y me consiento de nuevo No guardo más silencio Yo he escrito Me quiero Y ahora Yo soy mucha mujer Soy más de lo que ciego No pudiste ver Te dejo este mensaje Si intentas buscarme Yo no ando con cobardes Porque puedo Sanarme Sanarme Adiós 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 Me salvé Yo no ando con cobardes Perdiste mis caricias En sábanas bojadas Buscaba siempre Mil pretextos Para dejarme sola Con mi piel Sola con mi piel Y yo Soy mucha mujer Soy más de lo que ciego No pudiste ver Me miro al espejo Y me consiento de nuevo No guardo más silencio Yo he escrito Me quiero Yo soy mucha mujer Soy más de lo que ciego No pudiste ver Te dejo este mensaje Por si intentas buscarme Yo no ando con cobardes Porque puedo Sanarme Adiós Adiós Me salvé Hoy me siento libre Tu recuerdo no va a amar El tiempo es un gran mano Convirtió mis penas En tu soledad Y yo Soy mucha mujer Soy más de lo que ciego No pudiste ver Me miro al espejo Y me consiento de nuevo No guardo más silencio Yo he escrito Me quiero Yo soy mucha mujer Soy más de lo que ciego No pudiste ver Te dejo este mensaje Por si intentas buscarme Yo no ando con cobardes Porque puedo Salarme Salarme Adiós Adiós Me salvé Adiós Adiós Y yo Si era cumbia con Babilón Babilón Lole rico Nacilón Caribeña Sizuela Se le aportó al Perú Pero incumplirán Una canción de novinas A la canción del año Canción del año Yo soy mucha mujer Para ti Y seguimos Gracias por la invitación Realmente estamos súper contentos Felices A nombre De todo La familia musical De Orqueza Babilón Fiesta Caribeña Corporación Universal Realmente estamos súper contentos Felices ya de estar En este hermoso escenario Y ahora Vieron la canción Esto se llama Amor Amor de arena Para ti Escúchalo Muy buenas noches Feliz año Para todos El momento propicio Es presentarles En la voz De Nicole Flores Para ti Esto se llama Amor de arena Escúchalo Somos Babilón Babilón La del rico Babilón Para quien 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 Para todo el Perú Perú Pero Perú Caribeña Si suena Bien Bien Vamos a gozar esta noche Ahora dice Hoy Tengo pena en el alma Pues dirás Jamás volverás A mí Ya No me quedan más lágrimas Con su adiós Él se lo llevó Escúchalo Y la zona Está borrado De la arena Nuestro amor Y el corazón Tatuado En el árbol Se quedó Ahora ¿Cómo haré Para poder olvidarte? ¿Cómo haré Para poder vivir Sin ti? Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir Así 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 Díselo Díselo Ay dime Dime mi amor ¿Qué pasa? ¿Cómo haré Para olvidarte? Dímelo yo amor Ayahuasca 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 Hoy Tengo pena en el alma Pues dirás Y jamás volverás A mí Ya No me quedan más lágrimas Con su adiós Él se lo llevó Y la zona Está borrado De la arena Nuestro amor Y el corazón Tatuado En el árbol Se quedó Como dice ¿Cómo haré Para poder olvidarte? ¿Cómo haré Para poder vivir Sin ti? Ahora Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir Así Así ¿Cómo haré Para poder olvidarte? ¿Cómo haré Para poder vivir Sin ti? Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir Así Así Palmas arriba La soltera Palmas arriba Los solteros Sigue bailando Sigue gozando Así 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 Escucha todo el Perú Porque ya está en escenario Para ti Porque todos Papilón Papilón La del rico decidor Para quien 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 Para ti también Para todo el Perú 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 Caribeña Suena Suena Bien Bien La gente sigue bailando En sus hogares La pasamos bien esta noche Para todos ustedes Vean una canción Esta canción para todos Los corazones enamorados Escúchalo Amor ilegal Y aunque sea escondidas Yo te amaré Por toda la vida Y un día seré Aunque el mundo diga Que nuestro amor Es ilegal Y aunque sea escondidas Yo te amaré Por toda la vida Y un día seré Aunque el mundo diga Que nuestro amor Es un amor Ilegal Suena la copia romántica Feliz sueño nuevo Y ahora Quien es el volante Que suena por todo el Perú Para todos los corazones ilegales Esto se llama Amor Amor ilegal Para ti En la voz de Cassandra Chalamet Canta Suena Bapiló 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 Canta Rico Baciló Caribella Se suena Se suena Se suena Son todo el Perú Y tú lo sabes Como lo que te está haciendo Se ve Canto Si te miro y quisiera pasarte, me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte, tengo que esperar Cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu valor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo siente, yo te amo y no quiero perderte Y aunque muera fingir y no quererte, yo te voy a amar Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya estaré aunque el mundo diga, que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya estaré aunque el mundo diga, que nuestro amor es un amor ilegal ¿Sabes mi amor? Esta situación es para gozos muy difícil a veces Que no es fácil fingir y ocultar nuestro amor ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte, por amarme y callar lo que sientes Y por eso quiero agradecerte, por amarme y no quererte, yo te amaré por toda la vida Tú ya estaré aunque el mundo diga, que nuestro amor es un amor ilegal Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya estaré aunque el mundo diga, que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Chimpando, sectando, 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 sectando Bueno queremos agradecer también por la invitación a nuestro gran amigo David Solosco Gracias por la invitación a este hermoso escenario para ti Ahora, el momento de presentarles Él es la máquina, la máquina Viene Corazoncito para ti Mi amor, no Mi amor Chiquita Más de un corazón Chiquita ¿Y cómo dice chico? ¿Cómo? Papi no, papi no La de ricón, vací no Caribeña, así suena Para todas las chiquitas de todo el Perú ¡Feliz año nuevo! ¡Y nos vamos bailando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Y siempre saltando! ¡Eso! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Como la voz se dice! Destrozaste mi corazón porque lo hiciste ¡Ay cómo duele verte con otro! Te maldigo mala mujer porque te fuiste Si yo te amaba, tonta mujer ¡Escúchalo! Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no, ya no sufras mucho Ya no, ya no sufras mucho Ya no, por esa ingrata Ahora Corazoncito, eso ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no, ya no, ya no Tú estás lejos de esa persona que quieras, que amas Lo sé, la extraña chiquita Pero en esa vida Esta vida se ha hecho para amar y para compartir la música ¿Sí o no? Vamos a llamar Queremos despertar a toda la gente en su casita Vamos bailando Vamos bailando Arriba Y las bombas arriba ¡Eso! Y los brazos arriba ¡Eso! Así mi amor Así mi amor Escúchalo ¡Eso! Ahora Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Corazoncito, ya no llores Ya no sufras de amor Ya llegué yo Tu corazoncito, mi amor Yo quiero que todas las personitas que están en su casa Con el corazón en la mano Nos acompañen a cantar bien fuerte Y despidiendo chavales ¡Ahora dice! Tu corazoncito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no Ya no sufras mucho Ya no Por esa ingrata Corazoncito, ¡Eso! ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada ¡Eso! ¡Eso! A tu corazón Papilón Papilón ¿Qué? Ya no es rico Vacilón ¿Cómo? Juga Para bailar Juga Para gozar Y ahora Que el ritmo no pare No pare No Que el ritmo no pare No pare Que el ritmo no pare No pare No Que el ritmo no pare Papilón Papilóneros 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 con las manos arriba Papilóneros 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 con las manos arriba Papilóneros ¡Sí! Papilóneros ¡Oh! Papilóneros con las manos arriba Papilóneros ¡Sí! Papilóneros ¡Oh! Papilóneros con las manos arriba Y vamos a cantar a todos esos hombres tramposos Se los pueden dedicar Hombres mentirosos Y como dice Coquilón, Coquilón La de Rico Pacilón Eso se llama Que sufra, que chupa y que llore para ti Hoy me arrepiento y quisiera llorar Porque sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error Le pediré que me perdone No te arrodilles, no opinas, perdón Él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amaba, si no te importó Ahora que sufra, ya, ya, ya Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufras Yo sé que el tiempo sanará Tu herida Estoy triste Muy dolida No me lo esperaba No seas tonta ¿Por qué? ¿Por qué? Que a ti y a mí ¿Cómo dice? No se engañaba Que sufra, que chupa y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupa y que llore No se juega con dos amores Ay, Andrea Dime, Karol ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? Pensó que nos iba a ver la cara ¿Qué sufra? ¿Para qué? ¿Para qué chupa? ¿Quién? Es un condenado Suena Papirón Papirón La de rico masito Caribe Si suena ¿Cómo la mata su gente dice? Yo lo amo Y hasta más que a mi propia vida No sufras Yo sé que el tiempo sanará Tu herida Estoy triste Muy dolida No me lo esperaba No seas tonta ¿Por qué? Que a ti y a mí ¿Cómo dice? ¿Qué boca? No se engañaba Que sufra, que chupa y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupa y que llore No se juega con dos amores No se juega con dos amores No se juega con dos amores Que sufra, que chupa, que chupa y que llore No se juega con dos amores La caribeña Si suena Carica ¿Cómo la pasa la gente en sus hogares? Estamos así bailando y basando Ahora La cumbia No se detiene Viene Este gran golazo Esta recena por dos minutos Se llama El Mix El Mix Es cargare ¡Cantar! ¡Canta! ¡Cantar! 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 ¡Váinale! ¡Así! ¡Jué! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Cuántas formas! ¡Y yo espero que la gente desde sus hogares Canten bien fuerte con esos ojos ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! Un cartero ha llegado Y trajo una carta Y en ella me dice Olvídate de mí Mi vida se extingue sabiendo tu adiós En esta carta le puse este fin a mi amor Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta Y en ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no tienes yo siento que voy a morir Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, y dile que lo recuerdo Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, y dile que yo lo quiero Ay cartero, llévate esta carta Dile mi amor, dile cuánto lo quiero Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, y dile que yo lo quiero Palmas arriba, está en el mundo Palmas arriba, la soltera Palmas arriba, está en el mundo Palmas arriba, está en el mundo Gracias a Dios, soy soltera, mi vida soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, mi vida soy soltera ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy bebiendo es por tu culpa ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy bebiendo es por tu culpa Si estoy bebiendo, si estoy tomando es solo por ti mi amor Solo por ti, escúchate que aburrida Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Porque el soltero se vive mejor Claro que sí Con más plata y con más, con mucho más plata ¡Esto dares! ¡Toma la moza, gente hermosa en todo el Perú! ¡Estamos así bailando y gozando! ¡Bapilón para que no se venga! ¡Y ahora esto viene solando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Escucha bien, Eli Martín! ¡Papá la cuenta sinvergüenza! ¡Papá la cuenta sinvergüenza! Para salir de juerga, si tienes plata Para pagar la casa, no tienes nada ¡Papá la cuenta sinvergüenza! Para hacer tatuajes, si tienes plata Para pagar la luz, no tienes nada ¡Papá la cuenta sinvergüenza! ¡Papá la cuenta sinvergüenza! Para pasear a mujeres en su moto, tiene dinero y le sobra Pero para pagar el agua, señores, un mix de los centavos este señorcito ¿Cuándo prenderá sin hit? Y el pelito platinado Te está difamando, hermano, te está difamando Oye, preciosa buena moza, ¿quién será la maravillosa? Para lavar la ropa, te hace la loca Y para ver Netflix, cómo se aloca Oye, preciosa buena moza, ¿quién será la maravillosa? Para chatear todo el día, estás sanita Y para hacer la comida, estás malita Oye, preciosa buena moza, ¿quién será la maravillosa? Pero para andar chineando, para eso sí de buena Pero para hacer tus cositas en casa Ay, también No te gusta ver No te gusta ver Igual por las curas es el que quedó peor en el que Vamos a verlo mi gente feliz Y ahora Si borrachito, tú me quieres Si borrachito, tú me ador Si borrachito, tú me quieres Si borrachito, tú me ador Ay, ven a bailar Si borrachito tú me quieres, si borrachito tú me ador Si borrachito tú me quieres, si borrachito tú me ador Ay, ven a bailar Saltando, 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 saltando ¿Qué te quedó? Papilón, papilón, la guerrilla ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para todo el Perú? Perú, la carrera, ¿qué suena? Ajá ¿Cómo la están pasando en sus hogares? Realmente estamos súper contentos, felices de estar esta noche con todos ustedes La gente hermosa, la gente que también la está gozando Ahora, pido una canción para todos los corazones enamorados Esto se llama Te juro, te juro que te amo Escúchalo En la voz urbina y en la cupia peruana Casandra te canta para ti Escúchalo Porque te amo Porque te amo Y te amaré por siempre, mi amor Carecita, capuñay Salud De la mano en la radio más importante de todo el Perú, la número uno Caribeña, si suena Suena bien Y tú lo sabes Vamos a ganar los puertes, dice Para ti Ahora Te juro, te juro que te amo Afuera, te juro que te amo Amor, te juro que te amo Amor Amor, estás llorando más porque llora Amor, te juro que te amo Si es que tú volverás Todo nuestro aquello tú recordarás Amor, te juro que te amo Amor, te juro que te amo Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufras de todo el Perú, me quedas tú Mi amor Te juro, te juro que te amo sinceramente, mi vida ¡Feliz año! ¡Feliz año, mi gente vela, mi gente hermosa! ¡Páigalo! Porque suena papilón ¿Ok? Para todo el Perú, señoras y señoras En el escenario Siente la calidad musical De orquesta papilón Caribeña, si suena Suena bien La número de clubia en todo el Perú Para ti, ahora dice la tina Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Por donde tú te vas El propio partirás Te desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Amor, estás llorando más ¿Por qué lloras? Si es que tú volverás Si es que tú volverás Y todo nuestro aquello tú recordarás Se ganarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Como dice Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedaré jamás Me quedaré jamás Me quedaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedaré jamás Me quedaré jamás ¡Ay! ¡Ay! ¡Sau! ¡Ah! ¡Bailaron! ¡Sau! ¡Llegamos a tu otro! ¡A través de la tina televisión! ¡Eso es! Papilón, papilón Que rico, si lo Para quien, 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 quien Para ti también Para todo el Perú 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 Caribeña Uh ¿Dónde están la gente? ¿Qué está gozando? ¿Cómo le están pasando sus hogares? ¡Qué rico! La cumbia La cumbia suena esta noche Con todo el sabor musical de siempre Y ahora Viene Ese gran golazo Esto se llama Pum Pum ¡Pum! En la voz Eddie Martin para cantarte con sentimiento En la voz en cautiva corazones El chico de las 6 las 6 Para ti, ahora Con sentimiento y amor Esta canción que va A lo más profundo de tu ser, mi vida Joseline Thomas, J. Thomas Ahora dice Cuando desperté, allí estabas tú Aquella mujer con la que solé Le desvestí la piel, sus labios besé En su corazón, allí me refugié La del corazón, la de hoy por vos Y si canto y lloro, canto para ti De mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi amor Por te es primera Toma la voz Mi amor Mi vida Siempre serás mi princesa Mi único amor Porque te amo Te amo tanto mi amor Me conoces bien Siempre te amaré Aunque esté muy lejos Siempre allí estaré Seré tu modema Tu razón de ser Tú serás mi aleator Mi única mujer Tú serás mi reina Serás mi edén Mi eterno romance Confidente, fiel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo me merece Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amor Soy un niño Enamorado El diseño de mi sueño En ti plantado Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amor Consentida Maniposidad Prisionera de este amor Que no se rinde Que no se rinde Na, 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 na Que rico Y ahora Viene esta canción Esto se llama Tú me hacemos fuerte En la voz de Andrea Torres Para cantarte Esperando lentamente Y marcada para siempre Llorando en silencio Mi alma se quemró Ya sé que estoy pagando Por el daño que me han hecho Si no fuera por tu amor Lo curaría este dolor Fuerte Fuerte Tú me haces más fuerte Tú que limpiaste mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte Tú me haces más fuerte Te llevaste mis tristezas En tu piel Tú que eres por otra mesa Tú que eres Mi primero Suspirando lentamente Y marcada para siempre Llorando en silencio Mi alma se quebró Yo no sé que estoy pagando Por el daño que me han hecho Si no fuera por tu amor Lo curaría este dolor Fuerte Fuerte Tú me haces más fuerte Tú que limpiaste mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte Tú me haces más fuerte Te llevaste mis tristezas En tu piel Ahora sé que yo por ti volví a nacer Fuerte 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 Tú me haces más fuerte Fuerte Tú que limpiaste mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte Fuerte Tú me haces más fuerte Fuerte Te llevaste mis tristezas Que tatompas Tú me haces más fuerte Como un abrazo me das fire Cuéntame un abrazo feels Y yo por ti, volví a nacer.